¿Cómo es usted? Carlos Ríos que me dijo cuando le dije, te invito a esta invasión me dijo, es que es irrechazable Hombre, es que era una propuesta tan decente que no se podía decir que no Pues nada, estupendamente muy contento de estar aquí con vosotras, con Dani, con Iñaki con Laura, con Ramón y contigo y oye, lo primero, reconoceros el trabajazo que os estoy pegando a causa de los mamones de YouTube que están cerrando canales y estoy siguiendo y suscribiéndome a los nuevos esta última semana y también estoy pensando, porque la gente que somos militantes sabemos lo que hay detrás la trabajera que lleva con estos tinglados y con los mareos de YouTube, así que eso va a empezar y luego pues nada, un día de víspera, víspera de otro 12 de octubre en el que por desgracia pues los discursos de propaganda, la leyenda rosa que se habla mucho de la leyenda negra por parte de la ultraderecha por supuesto, pero la leyenda rosa de la conquista y colonización de América, que es la leyenda rosa de la conformación del Estado español pues está más viva que nunca por desgracia, por parte de algunos regímenes allende del océano en el caso de la casa de Laura de Argentina, donde vemos mucho ultraderechistas haciendo vídeos y haciendo charladas y también en este lado el gobierno este de progreso más progresista del mundo mundial que lleva una racha ya buena con esto ahora bueno, a ver si podemos comentarlo pero lleva una rachita ya interesante y esta semana nos han premiado en la televisión pública estatal, además con varios programas sobre Colón Colón, he visto muchos adjetivos calificativos pero el esclavista no lo han puesto en ningún sitio y el tirano tampoco que fue un adjetivo de Colón en su propia época que le pusieron a algunos de los que conocieron cómo se la gastaba este muchacho, independientemente de que fuera genovés, portugués, aragonés, vasco, catalán entonces pues nada, vamos al ataque Sí, pues claro, por supuesto estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado tanto Iñaki como Daniel y tú preguntabas cómo explicarle a gente de otras realidades más allá del océano esta cuestión bueno, en nuestro caso es que es muy sencillo porque hay elementos de represión directa que nos conectan es decir, la encomienda el repartimiento el señorío no se estrenaron como instrumentos de represión y de control de los pueblos que oprimían en el continente americano es que eso se estaba empezando a utilizar 300 años antes la conquista de Al-Ándalo y de la parte andaluza de Al-Ándalo al sur de Sierra Morena es que por ejemplo cuando en el 1562 se queman los códices mayas esto es una quema que organiza un franciscano que es Diego de Landa allí en América Central había probablemente uno el chilambolán que definía a los conquistadores como los magulladores del mundo pero es que hay otro franciscano que 60 años antes en el 1501 aproximadamente organiza otra quema de miles de libros en este caso pues aquí en la ciudad de la que os hablo desde Granada en una plaza que ahora es muy céntrica pero que estaba justo al lado de la universidad de la universidad granadina de la EIC se vacía la biblioteca se ordena que todas las personas porque efectivamente la población de Al-Ándalo y de la Andalucía conquista seguía siendo una población culta que amaba la cultura y el conocimiento frente al curantismo del catolicismo y ordena que todo el mundo lleve sus libros a la plaza y que se les prenda fuego solo se reservaron unos 1500 tratados de botánica de ciencias de medicina algunos que vieron que les interesaba más que no tuvieron otra ocurrencia que llevárselo a Castilla y todavía hoy están en una biblioteca en el escorial y dicen que también en la biblioteca de la universidad de Alcalá de Nal sin que ninguna institución porque son todas instituciones cipallas y absolutamente a sueldo de la oligarquía ninguna institución de las que hay por aquí dicen representar la voluntad de los andaluces de los granadinos etcétera haya hecho absolutamente nada pues lo tanto es que hay un montón de cosas que nos conectan incluso cuando hablaba Iñaki de la reconquista un término absolutamente ideológico que pretende establecer una continuidad inexistente entre los psicólogos del siglo VI que por cierto aquí en Andalucía tampoco estuvieron mucho porque Andalucía conforme se cayó el imperio romano le mandaron mensajes a Justiniano al imperio bizantino y fuimos también provincia bizantina durante prácticamente un siglo pero pretenden establecer una continuidad entre los psicólogos y ese catolicismo esos reinos del norte católico muy comandados ya por el capitalismo incipiente y en expansión desde el centro de Europa que venían a conquistar a conquistar a Andalucía y ese término de reconquista tan maniquio tan torcido que pretende legitimar nuestra opresión que pretende legitimarnos como siervos del Estado español pues se parece mucho al término de descubrimiento que se utiliza también para legitimar y para pintar de rosa una conquista y una colonización del continente americano que ahora se pretende bueno se pretende también disfrazar de muchas cosas se dice de se dice de que los castellanos llevaron allí al continente americano la cultura bueno pues ya hemos hablado de la quema de los códices mayas que fueron miles o de la quema de miles de libros de la universidad granadina que hicieron y no bueno menudo cultura la que exportaban y se habla también por ejemplo de que claro de que en el continente americano había civilizaciones que hacían servicio humano etcétera etcétera igual que se habla de que nos salvaron del Irán porque Irán era ya sabemos que algo malo malísimo dentro de la ignorancia del pensamiento occidental católico pues bueno habría que ver lo que hicieron en Málaga en la conquista de Málaga en 1487 tuvieron que esperar varios días que entraran los reyes porque no se podía soportar el hedor de a las decenas de miles de sus habitantes que mataron simplemente porque Málaga no se rindió porque Málaga aguantó el sitio y no se rindieron hasta que ya hasta que ya estaban al límite de la desesperación y iban a morir de cualquiera de las formas en ese momento es cuando entran las tropas y pasan a cuchillo a toda la población salvo a 15.000 personas que tenían un destino menos malo que era la esclavitud y como vemos este tipo de historias si da igual la ciudad que pongamos puede ser una ciudad de Andalucía puede ser una ciudad de América son absolutamente paralelas porque como decía Iñaki los términos y la estrategia de represión han sido muy han sido muy muy utilizadas y han sido muy similares y han ido perfeccionándose poco a poco yo en hay un término a mí hablar de español en el siglo XV me parece que hay que hacer una aclaración cuando hablamos de español en esta época es un término puramente geográfico estamos hablando de habitantes o personas de la península ibérica no tiene que ver con el término político porque España en el estado ya sabemos que es mucho más posterior a partir del siglo X pero en ese sentido político institucional a mí la mejor definición de España la que me parece que condensa mejor la esencia de lo que es España y de lo que es por otro lado la hispanidad lo que pretende ser esa forma de legitimar de nuevo la recolonización del continente americano y de seguir atándonos cadenas al cuello durante el resto de nuestra vida a los pueblos peninsulares que soportamos todavía el grillete del estado español y a los compañeros canarios pues la mejor definición yo se la he leído a Blay Infante que decía que España era una hacienda unificada por el derecho divino de los reyes y es que cada palabra de esa definición está llena de contenidos España es una hacienda unificada por el derecho divino de los reyes y eso es la hispanidad y tenemos que terminar con ella porque no es casualidad lo decía antes cuando hablábamos no es casualidad que en la televisión desde hace ya tiempo se nos esté machacando con el tema de una forma o de otra ahora esta semana ha sido con Colón y tal hace unos meses fue con un programa que se llamaba el mejor de la historia que pretendía encontrar al mejor español de todos los tiempos obviando por supuesto que el Estado español tiene 200 años de existencia pero claro ojo de todos los tiempos de todos los tiempos pero no de Aranda el español o de los españoles más remotos estaba por ejemplo Isabel I de Castilla personajes de este tipo pero no estaba ni Averroes no estaba ni Ib Jardún porque esos no son españoles y ahí está una de las claves para entender como decía Iñaki justamente lo que es lo que significa la cristalidad y la españolidad es una identidad excluyente retrógrada que sirve para legitimar los intereses y el dominio de la oligarquía del capital y del catolicismo también porque España es un estado confesional pero yo sigo viendo yo soy profesor y sigo viendo en los pasillos de las clases profesores de religión y profesores de religión católica muchos pagados con el dinero de todo el mundo pero nombrados por la curia entonces bueno esta es la cuestión y creo que el reto importante y no solo nos afecta a nosotras y nosotros principalmente a los pueblos que seguimos bajo el yugo del estado español aunque si principalmente y como decía Daniel evidentemente la prioridad es terminar con él bueno ha sido estar un rato con Andalucía y a la que me he descuidado aparece aparece por ahí un alemán esto es despontando la leyenda negra española en dos minutos hay una campaña de lo más burda que me ha pasado el compañero y que él mismo dice pero si es que se puede desmontar en nada en el que sale este señor en plan vamos a un señor experto y a un señor original de de nuestra América que va a decir efectivamente las verdades del barquero al supuesto experto y entonces dice cuatro tonterías de sublimes a ver si hay un mira con subtítulos aquí lo vamos a ver igual ¿cuáles fueron las principales colonias de España en América? bueno colonia no eran virreinatos no pasaron de ser sociedades con una riqueza espiritual de siglos de tradición a verse por la fuerza de los españoles que llegaron con arcabuces para su cultura una riqueza espiritual bueno yo que incluía miles de sacrificios humanos cada año está hablando en uno la riqueza cultural que traen en el otro decía no que incluía miles de sacrificios humanos la cultura que estaban invadiendo bueno hay una serie de argumentos aquí y yo te doy paso ya Carlos que tú que has visto el vídeo que si quieres puedes darle un poco de lustre y brillo a esta mierda sí bueno para hacer referencia a esto he visto que ha salido en fin ha generado de ayer a hoy cierto cierto impacto ha salido en más medios porque efectivamente cuenta con un presupuesto potente ¿no? pero ¿quién es esta gente? esta es la asociación católica de propagandistas es decir esta gente yo me he molestado en meterme en su página web estos son los que estaban en la ceda estos son una de las facciones de franquismo es decir esta gente que fueron no colaboradores fueron participantes en el en la sublevación militar de Franco y en todos los crímenes de franquismo no solo son legales a esta altura en el estado español sino que tienen fondos ¿qué cantidad de fondos tienen que tener para hacer una campaña de poner carteles en marquesinas con estas burradas en más de 60 ciudades del estado español claro lo cual nos demuestra sin que yo tenga mucha idea realmente me ha sorprendido porque pensaba que pensaba que esto era una cosa más residual y resulta que que bueno que vemos que tienen fondos y también tienen una página web bien hecha por profesionales etcétera y esto nos demuestra lo primero que el estado español es un estado absolutamente neofranquista con una continuidad con el con el estado franquista estructural tremenda y lo segundo que el estado español de democracia tiene muy poco es decir en cualquier sitio mínimamente democrático conforma los parámetros de una democracia burguesa estamos hablando de una democracia proletaria ni socialista que por supuesto esta gente en fin estarían en un gulás cogiendo aceituna en nuestro caso o en Sierra Morena hasta pues resulta que esta gente tiene capacidad de operar de coger fondos y de nutrirse y de hacer este tipo de campañas entonces eso lo primero lo segundo bueno el vídeo la verdad es que no merece mucho la pena verla porque son tres tonterías concluye diciendo que los castellanos fueron a América a llevar a enseñar la fe católica lo cual no se sostiene ni por arriba ni por abajo yo voy a decir una obviedad pues sabemos que fueron hacia el oeste porque querían coger la delantera a Portugal en la carrera por el comercio con las indialiertades y con el comercio especializado esto ya lo sabe todo el mundo es la conclusión del vídeo o sea que habla un poco de que esto de la sociedad es que este hombre que se supone que es latinoamericano o del continente americano que seguramente será de no sé será de San Sebastián de los Reyes y le han puesto una camisa así divertida y ya está y piensan que así vale además también la caracterización tiene mucha gracia porque es un tipo con camisa de colores que es como va la gente vestida en América no como este señor que es muy respetable supone que representa la progresía estatal que va con una chaquetita viene a decir aquello de las matanzas de que en las sociedades americanas cuando llegó Colón había sacrificio humanos claro ya me he referido a algunos he hablado de cómo se hizo la conquista de Málaga matando a decenas de miles de personas con hablar del sitio de Baza del sitio de Galera donde incluso se regó la tierra con sal porque habían osado revelarse en la conquista de Andalucía es decir bueno también hay otro tema estos son muy ultra pero hay otros que son gente son pacistas pero gente un poquito más ilustrada y dicen que que bueno que el imperialismo castellano que fue a América y que creó muchas ciudades y que eso está muy bien siempre la comparación con el imperialismo británico inglés es como si hubiera que aquí hacer carrera a ver quién es más canalla más criminal más impresentable pero nunca dicen el exceso de nobleza que tenía Castilla en ese momento que marcó una serie de guerras civiles y de conflictos que hubo en el siglo XIV y que con la expansión de nuevo económica del siglo XV hizo que evidentemente la conquista de América era una forma de mandar los hijos de la nobleza allí y de quitárselos del medio es decir hay argumentos materiales más que sobrados para sustentar las razones por las que Castilla se embarca en la conquista y colonización del continente americano y en la aventurita esta de Colón para empezar porque todo el mundo sabía que yendo hacia el oeste llegaba a ser más firme que no había un tajo y te caías sino que ya los vikingos habían estado incluso parece que los navegantes chinos también estuvieron previamente y entonces el otro gran argumento el civilizatorio sea con el factor religioso o el factor de las ciudades y que no tiene tampoco ningún sustento más allá de las necesidades de la propia corona de Castilla económica y también de quitarse de en medio a una pequeña nobleza que luego daría aquello de los hidalgos que ha sido muy famoso y que ha recorrido la literatura castellana en la edad moderna que era aquella nobleza que no trabajaba porque algo no pudieran trabajar pero que estaba absolutamente en la ruina y en la miseria y entonces bueno este es el clima en el que nos estamos moviendo y por eso hablaba antes de un poco de los programas de la televisión de la televisión pública han comentado claro con tanto acierto Iñaki Laura Antonio Lorena los demás compañeros muchos elementos de esta cuestión que yo solamente quería igual señalar alguna cosa más lo que comentaba Iñaki me parece que es fundamental la hispanidad y la propiedad de España es una necesidad de la oligarquía Iñaki que es tan fino en el análisis ha hablado de la burguesía sevillana y galetana porque efectivamente cuando se produce la conquista como la conquista de Andalucía es larga porque no nos dejamos mucho conquistar a pesar de las traiciones de las noblezas andalusí de una ciudad y de otra en esta parte montañosa de Granada de Málaga de Almería la burguesía evidentemente las clases dominantes de Andalucía fueron erradicadas y tardó mucho más en reconstituirse un bloque burguer pero que tenía siempre tuvo tanto en una parte como en otra Andalucía un componente muy alto de la nobleza y de agentes exteriores por ejemplo ya en el siglo 18 y 19 la familia Ibarra que fue muy famosa en la burguesía sevillana eran de origen vasco o los Heredia que fue muy famoso entre la burguesía malagueña eran de origen riojano que en cierto modo también es de origen vasco por otra parte entonces esta burguesía tenía una alta implicación en el sostenimiento de la idea de España porque es el Estado que vieron que le estudia defender frente a las convulsiones que ya referió Iñaki y a las siguientes que se darían en el siglo XIX había entrado en la época industrial y cuando Antonio hablaba de algo que a mí personalmente me toca un poco porque aquí en Granada tenemos una lucha muy fuerte con el tema de las festividades cuando habla Antonio del tema de las fiestas colombinas efectivamente es una aberración como las fiestas de Málaga que se hacen las fiestas de Málaga a las ferias justo en los días de la conquista de Málaga en los que se mataron al menos 50 60.000 habitantes de la ciudad de Málaga en el caso de Granada hemos tenido y seguimos teniendo una lucha muy fuerte con la celebración de la conquista de la ciudad esto se ha producido en Jerez se ha producido en Almería quizá en Granada donde hay más colisión porque el ayuntamiento sigue celebrando la propia conquista de la ciudad como por ejemplo la Universidad de Granada va a celebrar ahora sus 500 años por supuesto desde que la fundaron los Reyes Castellanos porque la Universidad Nazarí que se fundó en el siglo en el siglo XIV esa universidad no cuenta dicen que era una escuela de estudios universitarios que por lo visto es algo distinto a la universidad yo no pillo el matiz dicen que es algo distinto y claro esto lo hace gente que está en todos los profesores de las facultades de historia etcétera etcétera y aquí vamos a un tema y es que la fiesta el calendario lo establecen los sectores de la oligarquía los sectores de la burguesía que tienen el poder y una izquierda canalla y una izquierda reformista institucional y vendía que no se atreve que no se atreve a cuestionar esa agenda ni ese reloj entonces claro evidentemente estamos vendidos de una situación en la que hay un relato que perjudica a las clases populares en su conjunto piense uno lo que piense vote uno a la a la Yoli o no vote pero a ellos no les importa a ellos lo que les importa es sostener un perfil lo más bajo posible ante un discurso hegemónico que no están dispuestos que no están dispuestos a cuestionar porque en el fondo forman parte también del asunto y esa izquierda reformista esa izquierda institucional es la que ha provocado que las situaciones en Huelva en Málaga en todas las ciudades andaluzas sea la que es y es que celebramos la inmensa mayoría de nuestros festejos son festejos reaccionarios para enaltecer a la diarquía a su relato histórico y al catolicismo claro y esto hay que tenerlo hay que tenerlo también presente porque cuando Laura traía un elemento principal y fundamental que es la propiedad el tema de la propiedad claro es que la gran propiedad agraria en Andalucía aparece con la conquista de la es que si vemos el censo de Florida Blanca que es del 1880 y algo si no recuerdo mal el 70 el 80 el 90% de la población en Andalucía eran ya jornaleras estamos hablando del 1700 es que ya hay directrices ¿no? referanzas municipales de Jerez de Carmona del siglo XVI donde se está manifestando una realidad y es que la mayoría de la población es jornalera y entonces esa nobleza importada porque han participado todos en la conquista de Andalucía esa iglesia católica que es juez y parte también en esta cuestión son los que se quedan la parte del león de la suerte entonces evidentemente las formas precapitalistas como la Almunia en el caso de Al-Ándalus ¿no? una especie de unidad productiva casi autónoma ese cuestionamiento de la propia propiedad de la tierra porque la tierra era de Alá aunque esto se va pervirtiendo en los siglos finales de Al-Ándalus pero el planteamiento el planteamiento inicial es que la tierra no se puede poseer en todo caso se mantiene como un como una forma la posesión de una forma temporal porque la tierra es de Alá todas estas figuras van desapareciendo y erradicándose quizás Andalucía sea el sitio donde hay por ejemplo menos tierras comunales pero es curioso porque las tierras comunales existían esas figuras existían pero es que durante la conquista del proceso posterior la oligarquía se la ha ido apropiando de forma que como planteaba ahí los compañeros la cuestión del cuestionamiento de la hispanidad el cuestionamiento de la edad de España en el caso de las naciones oprimidas y en el caso en concreto de Andalucía no es una cuestión histórica que también no es una cuestión de derechos nacionales que también lingüísticos culturales es que es una cuestión de la propia configuración de cómo se reparten los medios de producción y con el cuestionamiento de esta identidad española de este chauvinismo español y de la hispanidad va también implícito eso y ellos lo saben y ellos lo saben por eso permanentemente permanentemente hay en el parlamento andaluz en este parlamentillo regional hay siempre una fuerza que es andalucista o algo así que se le parezca pero no porque no cuestionan nunca hubo una en los años 80 y 90 ahora y otra muy andaluces con una bandera muy bien muy bonito todo muy emotivo pero no cuestionan los pilares del asunto porque efectivamente son necesarios complementarios y funcionales para nuestra dominación gracias Chema bueno yo me voy a despedir porque me están reclamando veré luego las intervenciones porque el debate está siendo muy interesante me lo estoy pasando estupendamente ya sabía yo que esto iba a ser muy divertido así que agradezco a Chema para empezar la invitación porque porque está siendo genial y me despido un historiador comunista Pierre Vilar aunque bueno con el tema nacional en esta España igual tenía alguna diferencia que otra con respecto a lo que plantea pero Pierre Vilar decía que el silencio cuando se habla hablando de de la historia del relato histórico el silencio cuando uno se dirige a un público amplio es un ejercicio de desinformación consciente entre hoy y mañana estos días en el Estado español y puede ser que por desgracia en algún en algún país del continente americano vamos a estar sometidos como por desgracia y costumbre a esa desinformación consciente una vez más entonces pues estas horas que hemos echado intercambiando opiniones y hablando sobre la cuestión pues me parece que son enriquecedoras como por otra parte como todos los programas de Tertulia 40 ¿no? que son son maravillosos y por terminar un poco pensando en también en la misma clave que planteaba que planteaba Dani lo que se está haciendo allí en el continente americano yo creo que con respecto a este tema viene muy bien la iniciativa de la República Bolivariana de Venezuela de la Internacional Antifascista y viene muy bien y es necesaria porque en estos momentos ya sabemos lo que está ocurriendo a nivel mundial no voy a entrar más ahí pero sin duda yo al menos tal y como lo veo como lo vemos por aquí el el chauvinismo español es una expresión de masa de ese fascismo internacional y hay que combatirlo y hay que y hay que denunciarlo y esa iniciativa viene de Perla justamente para incidir en esa cuestión nada más muchas gracias a todas las compañeras que han participado veré me quedo sin saber lo que va a decir Ramón lo que va a decir y saber que tengo mucha cana y lo que dicen los compañeros pero luego me veré el resto del vídeo un abrazo a todos y a todas y nada seguimos en la lucha salud salud camarada Ríos grande Ríos es un abrazo un abrazo un abrazo y un abrazo con un abrazo un abrazo Gracias.